Las normas técnicas son documentos voluntarios que se desarrollan con el consenso y la participación de todas las partes interesadas. Por ello, suponen respuestas eficaces a necesidades reales y aportan confianza a la autoridad reguladora. Tanto el Reglamento Europeo sobre Normalización como la Organización Mundial del Comercio invitan a las administraciones públicas a emplear normas o partes de ellas en apoyo de sus reglamentaciones técnicas. En España, el 12% de las normas técnicas está relacionada con la legislación nacional. En ella se pueden encontrar referencias directas e indirectas a las normas. Ejemplos son el Código Técnico de la Edificación o el Reglamento de Baja Tensión. Otro ejemplo interesante es el del Reglamento de Seguridad contra Incendios e Instalaciones Industriales, para el cual se han desarrollado normas específicas para facilitar su aplicación. Cuando los técnicos de la Administración recurren a las normas para elaborar sus reglamentos, deberán considerar si la aplicación de la norma será obligatoria o voluntaria, siendo esta una de las posibles opciones de cumplimiento del reglamento. También tendrán que decidir si interesa el contenido completo de la norma o solamente algunos apartados de ella y cómo se mantendrá la legislación actualizada si la norma se revisa. Para orientar a los legisladores sobre cómo hacer un uso de las normas acorde a sus responsabilidades y, en apoyo de la reglamentación, los organismos europeos de normalización, CEN y CENELEC, han elaborado la Guía 30. La referencia voluntaria a normas tiene muchas ventajas para los legisladores, pero también para consumidores o fabricantes. Por una parte, los procesos en los que se elaboran las normas son abiertos, transparentes y el resultado son consensos de amplia aceptación en el mercado. Además, las soluciones que están en las normas permiten puesta en mercado de productos y servicios con una mínima carga administrativa y esto es muy importante, por ejemplo, para las pymes. Otra de las ventajas es que facilita la adaptación de los reglamentos a las innovaciones tecnológicas y, por todos estos motivos, es importante que los legisladores participen en los procesos de normalización. En España, la Administración Pública se está apoyando en la normalización para impulsar políticas públicas en campos como seguridad industrial, ciudades inteligentes, contenidos de internet, medio ambiente, pesca o agricultura, entre otros.